Alrededor de 80 personas están falleciendo cada mes en el municipio de Tostepec y la principal causa es por muerte natural seguida de accidentes viales. La mayoría de los decesos corresponden a personas adultas mayores. En cuanto a las muertes en accidentes vehiculares, la mayoría son personas del sexo masculino. Cabe mencionar que en la estadística que se ha obtenido de manera extraoficial se contemplan entre 90 y 95 nacimientos cada mes y la mayoría siguen siendo mujeres del sexo femenino. Estas son cifras que nosotros hemos podido obtener, digamos, de manera clandestina ante la cerrazón del gobierno del estado que está impidiendo a toda costa que los funcionarios hablen con los medios de comunicación.